Cabe la vida de un tirón, el corazón ya te lo he dado, uno por uno sus lápidos, pero no me lleves al camino del olvido. Cabe la vida de un tirón, el corazón ya te lo he dado, uno por uno sus lápidos, pero no me lleves al camino del olvido. Cabe la vida de un tirón, el corazón ya te lo he dado, uno por uno sus lápidos, pero no me lleves al camino del olvido. Cabe la vida de un tirón, el corazón ya te lo he dado, uno por uno sus lápidos, adiós.